Música Por qué, sin querer, voy besado de a mis pies No entiendo que es lo que esperas, no superas la realidad Hay mucho para deshacer, voy destruyendo todo Agallendo tu visión Que es algo que es, todo el ácido no ve Y siento que es, todo lo ve Como el ácido, el ácido Y va naciendo tu visión Que es algo que es, todo el ácido no ve Y siento que es, todo lo ve Como el ácido, el ácido no ve Que es algo que es, todo el ácido no ve Que es algo que es, todo el ácido no ve Que es algo que es, todo el ácido no ve En ese ácido no ve Que es algo que es, todo el ácido no ve ¡Gracias! ¡Gracias!